Una canción que quiero dedicar No sé si justamente a mí me cabe, pero es cierto, ¿no? Feliz día para todos los enamorados Bueno, nunca mejor el momento Quiero dedicar esta canción con todo el cariño de mi corazón Y con todo el respeto del caso A todas las damas presentes en esta noche Yo quisiera tan solo besarte Como sin darte tu beso soñado Pero quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangre en mis labios Yo solo quiero rezar en tu boca La ardiente plegaria que sangre en mis labios En la alta cruz de tu mirada Que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido Mi destino me ha crucificado El color de la noche encendida Y aquel poema que yo vi que terminara Te lo juro La pasión, la razón, los pecados Y este modo de amar Y este grito olvidado Como un ratataz llegando a mi vida Robándome todo y la samba que canto Quisiera hacer una gota de sal Para ser tu piel de mil veces Quisiera ser un amanecer Para llenarte de mí cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer Volverme luz en tus ojos cuando despiertes Quisiera ser mago y único dueño El tiempo es llevarnos al encuentro contigo Quisiera ser el final del camino Tener preparado y cumplido tus sueños Quisiera ser el final del camino Y a donde quiera que vaya a ser tu destino Quisiera ser el final del camino Quisiera ser los podemos de calma Llegar a ti y beber con tus sueños Quisiera ser el final del camino Y a donde quiera que vaya a ser el silencio Quisiera ser el final del camino 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 Gracias por ver el video